El cuerpo de Felicity Tomlinson, la hermana del cantante Louise Tomlinson, quedó tendido en su departamento en Earl's Court, al oeste de Londres, luego de que sufrió un ataque cardíaco a los 18 años. Una persona que la acompañaba llamó a la ambulancia, y aunque los paramédicos intentaron salvarla, la declararon muerta en el lugar. La joven era famosa en Instagram, con 1,3 millones de seguidores, y estaba interesada en la moda. De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, la adolescente no presentó nunca señales de problemas en el corazón. La policía no encontró señales de drogas en el inmueble, y según información del diario británico Daily Mail, la muerte de Felicity se ha manejado hasta el momento como inexplicable, mientras las autoridades realizan la autopsia y exámenes toxicológicos. De acuerdo con declaraciones al diario británico The Sun de una persona cercana, el artista que saltó a la fama como parte del grupo One Direction, está devastado y angustiado por la repentina muerte de su brillante, hermosa y amorosa hermana. El cantante se iba a presentar en Comic Relief, un evento de caridad de la cadena BBC, para presentar su nuevo sencillo, pero canceló su presencia. Según informes de la policía, la llamada para solicitar ayuda médica ocurrió a las 12.52 horas. Enviaron dos ambulancias, pero a pesar de los esfuerzos, la mujer murió. Lois Tomlinson, quien también es juez en el reality show The Décimo Factor, se encontraba trabajando en Londres cuando la policía le notificó sobre la muerte de su hermana. Una persona cercana a la familia dijo al diario británico Daily Mail, Felicite era una joven adorada y amada por Luis y su familia. Todos están devastados, como puedes imaginar. Felicite era una de los siete hermanos de Luis, quien era el mayor. El cantante y su hermana eran sumamente cercanos, se veían cada que la estrella de One Direction estaba en Londres. Apenas en enero la joven había presumido en Instagram que había dejado de beber alcohol y de fumar cigarrillos. En diciembre de 2016 murió su madre a los 43 años tras una batalla contra el cáncer. Dale like, suscríbete, comparte, comenta y por último dale click a la campanita para que recibas más información.